A raíz del aumento de robos y crímenes cometidos por bandas de venezolanos, la Policía Nacional y Personal de Migraciones intensificaron el control en la frontera norte. La finalidad del operativo es evitar el ingreso clandestino de extranjeros al Perú por los pasos de frontera. En las últimas 24 horas fueron intervenidos más de 100 ciudadanos venezolanos indocumentados y entregados a la Policía de Requisitorias para que sean trasladados nuevamente a Ecuador. Bueno, los ciudadanos venezolanos han recurrido a mucha documentación falsa. Cuando no tienen la visa humanitaria tratan de entrar por las excepcionalidades que tienen y estas excepcionalidades contempla dentro de uno de esos acápites que sean vulnerables por la situación de salud crítica. Los extranjeros con antecedentes policiales son registrados en el sistema de migraciones como impedidos de ingresar al país. Es decir, yo lo único que no cargo es visa, cargo mi pasaporte, cargo mis antecedentes penales, cargo mi salud, no cargo visa porque están cobrándole mucha plata a uno y no tenemos. ¿No pudiste hacer el trámite? No pude. ¿Para dónde te ibas? Para Chiclayo. El martes en uno de estos operativos se logró capturar a Abraham Perozo Borjas, uno de los seis integrantes del horrendo crimen cometido en el distrito de San Martín de Porres. Me di cuenta que estaba medio nervioso y que escondía la mano, eso cuando él agarra para que me muestre su mochila dentro del vehículo, antes que él le baje, yo me fijo en el tatuaje en la mano y se me hace sospechoso y la instrucción policial lo bajamos del vehículo. Su oficial le ordeno para que lo identifique y él me da cuenta que el ciudadano no contaba con su documento y que se le habían extraviado los documentos. Es cuando proceden a bajarlo del vehículo. En este operativo fue intervenido Andrés Araujo con cerca de 90 millones de bolívares en billetes de diversas nominaciones. Tenemos cartera, bolso, estuche para teléfono. No, el dólar ahorita no es nada, ni un dólar. ¿Ni siquiera un dólar? No, ni siquiera un dólar. ¿Ni siquiera un dólar sería eso? Ni diez soles, nada, nada. No vale nada. Y en otras informaciones...